En este video te traemos los datos curiosos que seguro no sabías o ni te imaginabas. Te dejo estas curiosidades interesantes que te dejarán con la boca abierta. Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse. Pero solo porque el divorcio esté prohibido no significa que una pareja casada no pueda separarse. Las parejas pueden obtener lo que se llama una anulación, pero a menudo puede ser un proceso largo, costoso y complicado. Milestimisi es la bodega de vino más grande del mundo con una longitud de unos 200 kilómetros. Es tan grande que para ayudar a los visitantes a no perderse, los túneles tienen nombres como las calles de una ciudad. El primer partido de básquetbol de la historia se jugó con un balón de fútbol y dos canastas de fruta a cada lado del gimnasio como canastas. Con 2302 puentes, Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo. Superan mucho los 1.281 puentes que tiene Ámsterdam o los 455 puentes de Venecia. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, es el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia del planeta. El terremoto de Valdivia tuvo una magnitud de 9,5 y duró 8 minutos, el cual fue seguido por un tsunami. Provocó la muerte de más de 2.000 personas y hubo unos 2 millones de damnificados. Además, Valdivia se hundió 4 metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcal Pechewe. Los perros dálmata no nacen con manchas, sino todo lo contrario. Su pelaje es blanco como la nieve. Eso es, a partir de la segunda semana cuando le empiezan a aparecer las manchas negras. ¿Sabías que en Japón las personas son controladas para empujar a los pasajeros del metro? Para poder acomodar el doble de pasajeros en un vagón de metro, las estaciones emplean personal uniformado conocido como shisha o empujador, cuyo objetivo es meter a la mayor cantidad posible de personas al metro. La mantis religiosa es el único insecto que solo tiene un oído y no está en la cabeza sino en el tórax. ¿Lo sabías? Si te ha gustado algunas de estas curiosidades, no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir el video con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!